¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando Hichas En esta ocasión voy a estar reaccionando a la fortaleza Leoparda Sur contra la pesada de Aldo Sibi Por si no conocen Aldo Sibi, es un club de Argentina que acaba de ascender a primera Y un muchacho en los comentarios me dijo, che, ¿por qué no haces un duelo de Bucaramanga contra Aldo Sibi? Me llamó la atención la verdad, porque digo, Aldo Sibi a nivel internacional no creo que sea conocido Me llamó la atención, no sé cómo lo conocerá la verdad Pero me pareció una buena idea, así que vamos a empezar Arrancamos con Bucaramanga Buen ritmo Me gusta el colorío Bien las trompetas, ¿eh? Bueno, en esta ocasión, claramente, pero claramente es una canción argentina Si no me equivoco, ¿no? Porque acá la cantan todas las hinchadas prácticamente Como que se armó, ¿eh? El poli ahí Buena banda la Bucaramanga Buena banda la Bucaramanga Otra vez, llamativamente, las dos hinchadas tienen los mismos colores Como con la U de Chile, con los de Cerro Porteño No me extrañaría que peguen amistades de Bucaramanga con Aldo Sibi, ¿eh? Ya que hay varias bandas colombianas y argentinas que son amigas Iba a decir que me parecía que de los pocos equipos que no tenían amistades colombianas Era Racing, pero creo que son amigos de Tolima, si no me equivoco A ver, acá están los muchachos de Aldo Sibi, La Pesada Y felicitaciones a la banda de La Pesada por el ascenso en primera Este es un buen tema Este es un buen tema Siempre metiendo fiesta a la pesada, no hay duda de eso Hablando de la fiesta de chas argentinas Aparentemente después del mundial vuelven a su chas visitantes a las canchas Sería la mejor noticia que podría estar en el año, ojalá que sí Un partido sin chas visitantes No es lo mismo Un partido sin chas visitantes De la costa de Aldo Sibi Bueno amigos, hasta acá este video Ya saben, si les gustó denle like Compartan, suscríbanse que sería de mucha ayuda Para que el canal siga creciendo Ya saben, en la descripción tienen el Instagram Por si me quieren ir a seguir Quieren charlar conmigo, recomendarme videos También lo pueden hacer Los espero en el próximo video amigos Un abrazo grande ¡Gracias! ¡Gracias!